En este día tuvimos buenas herramientas en estas temáticas sobre el derecho al agua. A mí en particular me gustó la parte de la escritura y de la música, porque son los ámbitos de la vida cotidiana que más cercanas están de mí. Pero te dan muchas otras oportunidades de llevar las cosas en la vida cotidiana. Y creo que hay una óptima posibilidad de hacer un buen trabajo en la vida de todos los días. Gracias. Gracias.